¡Mirarte, mirarte, gamin! ¡De asco de hoy! ¡Mirate, monstruo no desesperado! ¡Yo sí! ¡Ah! ¡Me ronto, madre! ¡Para! 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 ¡Yo no puedo más! Me han puesto a sury que lo tengo luego de robar la salivitzada y lo tenía ¡Siete! Si hay que ver caminos de texto y no he dejado dos pasos. No, no, yo no puedo más. Se acabó.